Creo que el equipo ha estado casi perfecto desde el primer día, independientemente de ganar o perder. La sensación que he tenido es que todos los jugadores estaban preparados para aportar algo. Y ese deseo lo hemos mostrado desde el primer minuto de la serie. Creo que el partido ha sido muy competido, sabíamos que no iba a ser fácil. Ellos han intentado muchas cosas en defensa, han metido cosas nuevas en ataque, pero siempre hemos tenido respuesta. Me siento muy orgulloso del trabajo de todo el equipo, del club y por supuesto que lo he dejado para último de la afición. Creo que hoy el palacio ha sido increíble. Pero hay un día que me gustó más la afición, que fue el día del final de la serie. Hoy ha estado increíble, pero que una afición te reconozca perdiendo, eso tiene mucho mérito conseguirlo. Con lo cual, si a alguien hay que dedicarle esta victoria es a la gente que nos apoya todos los días, que aprieta como ha apretado hoy, que se sentía el sexto hombre y que probablemente gran parte de esta victoria está en el suelo. Gracias por ver el video. Gracias.